Este es el quinto año que organizamos este aniversario de Ashragan, esta oportunidad de los 104 años. La verdad que el año pasado ha sido un año muy exitoso, hemos tenido todo un festival, dos días, el día sábado y el día domingo. Los repetimos este año, también día sábado y domingo, en este caso día sábado 19 y domingo 20. Armamos el día sábado a las 9 de la mañana, empezamos con una feria artesanal y productiva, a donde participan feriantes de aquí de la zona y también feriantes de otras partes de la provincia. Estamos teniendo a partir de las 2 de la tarde una muestra de aeromodelismo, después tenemos a las 5 de la tarde lo que es un maratón denominado Ashragan Koshre, a donde van a participar también atletas de aquí de la zona y de otras partes de la provincia también, y creo que vienen de Tucumán y otras provincias también a acompañar en esta oportunidad. Después estamos teniendo a las 17 horas, estamos teniendo todo lo que es doma, doma y folclore, hasta las 19, 20 horas, que a las 20 horas tenemos el acto protocolar con inauguración de viviendas sociales, bueno, vamos a inaugurar diferentes obras. En esta oportunidad la gente que venga va a tener la posibilidad de ver diferentes espectáculos bailables, donde va a haber diferentes grupos musicales, entonces va a ser muy importante el hecho de, sobre todo, remarcar la historia de Ashragan y también un poco remarcar lo que se trabaja desde la Comisión Municipal de Ashragan, desde también el gobierno de la provincia junto al doctor Gerardo Zamora. El domingo tenemos un fuerte de doma y folclore, empezamos todo lo que es muy tradicional de Santiago del Estero, empezamos a la mañana a partir de las 10 con la marcha de los bombos, eso termina más o menos tipo 12-1, con un desfile cívico, donde participan agrupaciones gauchas también de aquí de la zona, que trabajan junto a nosotros desde hace cuatro años, van a estar participando las agrupaciones, que en estos momentos estamos contando con 30 agrupaciones que estarían presentes para el día domingo. Hacemos un desfile cívico también, a donde recorremos todas las calles del pueblo, las calles centrales, venimos y terminamos aquí en el escenario, luego se hace toda una muestra de las destrezas gauchas, en lo que tiene que ver con carreras de tambores, pruebas de rienda, después de eso se viene nuevamente doma, con pachadas, va a haber una serie de espectáculos, por eso invitamos a todos a que participen, a que vean, creo que es uno de los pocos eventos que se hace gratis.